¡Suscríbete! 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 Acto a la campanita Puedes decirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerde que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que A ver que todos Cada que hay Bueno de Twitch Pero andan la andan semanal Además de que A ver que todos Casi todos los días en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau